Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Y pues, mientras esperamos fecha para la operación, ya tenía fecha, pero bueno, un doctor tuvo una emergencia, salió, ya no se pudo. Y pues solo Dios sabe, como les he dicho, solo Dios sabe por qué permite esto. Pues bueno, mientras, porque ya no aguanto la aburrición, y para distraerme un poco de todo lo que me pasa, pues, este, les voy a enseñar cómo está la despensa, me da pena, pero esta es la realidad, de que no se ha compuesto, y pues yo ahora no guiso tampoco, entonces necesito ver qué es lo que está bueno, qué no, o qué saco, entonces este, pues más que nada lo va a hacer más mi niña, porque pues yo nada más voy a estar sentada ahí, y pues bueno, les voy a enseñar. Les dije, no me juzguen, pero es que vean, se tiene mucho que no, no estoy acá en la cocina, vean, y hasta abajo. Aquí está una puerta. Ahí está la otra. Ahí se me cayó una servilleta, pero la verdad yo no me puedo agachar, entonces, este, mi cocina está muy pequeña, entonces más con la, con las puertas de la despensa abierta no puede pasar mi niña, para que la alce, entonces pues vamos a empezar, y ahí les voy enseñando lo poquito que pueda hacer, por lo menos que cambie un poquito. Esto es lo que ya se quitó de la parte de, de arriba. Aquí tengo esto para acomodar. Pero yo creo que esto lo voy a poner abajo. Sinceramente, nada más se va a acomodar así como, a lo rápido, no va a ser con detalle, porque, como les digo, pues yo no aguanto tanto, entonces nada más así. Ya después les haré otro video, primero Dios con, después de mi recuperación, ya actualizado. ¡Gracias! ¡Gracias! Miren, aquí les voy a enseñar, porque en la despensa y en la alacena no voy a poder agacharme. Entonces, antes de meter, les voy a enseñar. Esta canastita quedó aquí con esto de, de, digamos, de limpieza, de estropajos. Es que está la parto y aquí tengo la mitad de otra. Esta es, este, piedra, no, tierra Pomex. Estas toallitas, están nuevas, jabón de sotel. Este, otro tipo de estropajo. Y este pedazo de tendedero que ahí lo tengo, nuevo. En esta quedó, este que es para sacudir, lo de madera. Y puras toallitas para desinfectar. Vean, aquí puse mis guantes, que están nuevos. Y de estas que había comprado, todavía tengo. Y saben qué, estoy preocupada porque se me vencieron. Estas pastas. De hecho, les quité su cajita, porque estaba muy enmielada, no sé qué les cayó. Mira, no sé si sirvan ya caducadas. Muchas cosas, mucha gente me ha dicho que sirven. Pero estas no sé la verdad. Se me vencen ahorita, agosto 21. Son tres. Y... Bueno, ahorita les enseño. Tres de estas. No sé qué hacer, porque para tirarlas, sí, hijo, le está como que difícil. Sí se siente feo. Y también de estas. De estos, este... Spray. Caprís. Miren, hasta están empaquetados. Son tres. No sé si se ve aquí. Ahí dice... 7 del 21. Le digo a mi niña, no sé si sirvan o los tiramos, porque igual nos deja calvas. Mi niña tiene la idea, y sí es cierto, ¿no? Que me dice, es que por eso trae fecha. Porque si ya no, pues ya no es cierto. Pues sí, puede ser, pero me resisto. Y aquí puse, que también va a ir hasta abajo. Aquí puse, este... Bueno, estos. ¿Dónde? Tengo aquí unos cepillos. Y de estas dos también, son de ahorita, del 8, del 21. Es que iba yo y compraba por paquete. Pero no voy a hacer eso ya. Porque, pues somos dos en casa. Entonces yo uso estas. Y mi niña le recomendó la dentista esta. Y pues le compro paquetes. Y pues cuando, ¿verdad? Si somos dos. Bueno, es una para... Haga de cuenta, para esta, pues es una. Y para estas, pues nada más. Yo entonces ya no vuelvo a comprar por paquetito. Es que ya tenía, me parece, cuando fui a Walmart. Y la cuenta fue... Este, algo. Fue que me ofrecieron una promoción. Miren, aquí tengo cotonetes. Y tengo una... Crema. Pons. Pero ya no la uso. Yo creo que esta sí la voy a regalar. Porque yo ya uso otro tipo de crema. Y esta. Y este... Pues voy a ver, ahorita le pregunté a... A una de mis hermanas si sirve lo demás. Y si no, pues ni modo, con todo el dolor de mi corazón, decía mi mamá. Pues lo tengo que tirar, ¿verdad? Bueno, les enseñé aquí esto porque... Este... Cuando lo pongo ahí, como les comento, no me puedo agachar. Es... Mi cocina es muy chiquita. Entonces, yo me paro enfrente para grabar, estoy casi pegadita ahí. Y no iba a poderles enseñar a detalle esas de abajo. Entonces, pues aquí. Seguimos en esto. Bueno, pues miren. Así quedó por el momento. Digo, ya es ganancia. Si ustedes vieron cómo estaba. Aquí puse chiles secos. Todavía un poco que tengo de... Especies. Porque tengo ahí mis especieros, pero pues son chiquitos. Aquí hay camarón, chile... Chile ancho. Y hay chile serranito. Este... Pues hay otros chiles. Aquí quedó así. Vean ahí. Está el aluminio. Que está nuevo. El hule, no sé cómo se llama. Papel encerado. Y el aluminio que estoy usando. Y aquí mientras puse así. Porque mi idea es como tenerlo... O bueno, normalmente lo he tenido aquí al frente como en una charolita. Pero pues como les digo, ahorita no estoy así como para estar en detalles. Con esto me conformo, la verdad. Aquí está el café porque lo tengo en uno de estos. Pero ahorita lo dejé ahí para que se lave. Aquí tengo... Así tengo el azúcar. Normal, digamos. Pero quiero que se acabe esa. Por eso no le puse más. Y el café lo tengo, como les digo. En uno de estos. Pero ahorita se fue a los trastes sucios. Y aquí tengo el sustituto de azúcar en sobres. Porque la verdad es la que ocupamos. Aquí puse estos chochitos. Aquí hay una squeak de fresa. El este coffee made. Que también quiero comprar después otro de estos. Pero por lo pronto, como les digo. Ya me doy por bien servida. Aquí está la canela que también me falta. Estas son botanas. Y aquí tengo... Aquí tengo una cajita para guardar sándwiches. Y aquí tengo cubitos de Nor Suiza. Cubitos de Nor Tomate. Bueno, pues aquí más o menos quedo acá arriba. Ah, y aquí está el pan. Pan molido. Ya tengo poco. Como que lo que más uso, más... Según yo, va acá más a la mano. Y este, pues es... Son etiquetitas. Que cuando yo vacío... Ahorita también se me echó a perder la vena. Varias cosas. Porque ya tiene... Si se acuerdan, les he venido platicando. Y tiene un buen que dejé de guisar. Y pues bueno. Este... Estos son unos dulces que me los... Trajeron de Mérida un tío. Antes que mi hermano iba me traía. Pero la última vez me trajo mi tío. Son dulces para cuando uno está malo de la garganta. Muy, muy buenos. Y aquí los tengo. Entonces, bueno. Así quedo ahí. Y... Acá, miren. Está oscuro porque están prendidas. A ver si así se ve. Pero les digo que aquí está muy chiquito. Entonces no llega yo creo la luz. Aquí puse té. Tengo té de manzana con canela. De limón. Té verde. Hasta acá. El té de jamaica. Y el de manzanilla aquí está. Ya no alcanzó. Y aquí puse estas de gelatina. Toda la cajita esta está llena de gelatina sin azúcar. Y de estas que les digo que también para hacer luego postres que les hacía para el canal. Pero aquí puse los desechables. Y esta había quedado así. Se supone que iban así. Esta también la tengo que cambiar. Es que no cierran. A ver si se ve. Esa sí queda un poco. Es que como tiene esto. Entonces me di cuenta que no cerraba. Entonces lo que hice fue voltear esta. Vean aquí tengo estas servituallas. Ahí tengo un paquete con otros dos. Pero este otro va arriba. Porque ya no cabe. Aquí están estos. Y yo no sé por qué compré este. Si ahí tengo un galón. Pero este también lo tengo en otro lado. Porque acá no cabe. Aquí tengo cerillos. Porque yo uso el encendedor. De cocina. Pero cuando de repente se acaba. Pues siempre tengo en la mano. Estos son palitos de brochetas. Aceites. Los aceites. Los aceites. Las latas de granos de elote. Lecheras. Chiles. Y aquí abajo. Ya no se va a ver. Ahí hay dos latas. Una es de duraznos. En almíbar. Y la otra es de surtido. Ahí está una bolsa de. Suiza. De polvo. Ahí puse el arroz. Y estos popotas. Que tiene muchísimo tiempo. Casi no los ocupamos. Y está la tabacá. De leche. Clavel. Y aquí puse el café. Que me trajo mi saluna de Colombia. Este. Un pastel para hacer de caja. Chocolate este. Para derretir. Leche en polvo. Clavel. Maicena. Y abajo está un poquito de. Harina para hot cakes. Aquí hay sal. La sal del Himalaya. Como le llaman. Otra bolsa de sal. Allá tengo el bicarbonato. Que este yo creo va a quedar acá afuera. Y pasas de sopa. Así. Y por lo de abajo. Es lo que les enseñé. Y estos son este. Esta cajita es de guantes. Este es un bote de calcetose. La otra es la charolita. Donde les enseñé cotonetes. Y. Las pastas. Que ya me dijo mi sobrina ahorita que. En las pastas puede ser que se venza el flúor. Pero pues que a lo mejor se puede usar. Bueno. Esas las voy a regalar. Y los tres spray caprís. También los voy a regalar. Para una persona que hace manualidades. Y los ocupa. Por lo menos no se va a tirar. Que es lo que yo no quería tirarlos. Así como que. Dirían por ahí descaradamente a la basura. ¿Verdad? No me gusta ya tirar nada. Aquí tengo las especies. Palillos. La vainilla. El royal. Y mi desinfectante de. Ay. De este. Verduras. Y aquí. Ahorita casi no tengo chilitos. Pero me gusta tener como surtido. Aquí nada más tengo el miguelito. Y el tajín. Y este. El bicarbonato que lo puse. Y de este lado. Tengo también especieros. Carbonato. Que ya lo tenía ahí. Laurel. El bicarbonato. Y son este. Pimientas. Aquí. Ay. Es que no me acomodo. Bueno. Ahí está este. Miel. Cajeta. Crema de cacahuate. Y aquí está. Las salsas. Valentina. Una que ya se está acabando. La salsa inglesa. Porque. Que creen. Se me echó a perder. La salsa. Maggi. La salsa. De soya. Dos o tres salsas. Se me echaron a perder. Y pues es así como que me da miedito comerlas así ya este caducadas. Porque como que pues no. Y bueno aquí les voy a enseñar miren. Estas son. Mis pinzitas. De. Las de madera son digamos. De cocina. Por eso las pongo acá. Porque cuando yo abro una bolsa. Este. Las pongo en esto de acá. Cuando abro una bolsa. Y. Y queda así. La. La agarro con esta. Creo que ya ni les dije. O si. Que de estas etiquetas. Me da de cuenta que si aquí hubiera echado avena. Le pongo. La fecha de caducidad que trae en la bolsa. Se la pongo abajo. Y así ya se. Este. La caducidad. Y bueno les decía. Les voy a enseñar aquí arriba. Ahí están los cereales. Bueno esto ya según yo. De mi decoración. Este. Plantita y vasitos chiquitos. Aquí el pan tostado. Ahí tengo mis servilletas. Algunos totopos. Y papel. Que ya encargué mi papel. Que ya se lo compro en la tienda. Ya se me está acabando. Y. Pues. En otra parte. Ahorita les voy a enseñar también. Que está. Ahí es donde pongo en trastes. Que la lenteja. Que mi azúcar. La. Azúcar normal. Que la verdad. Casi ni la ocupo. Mi grenetina. Este. Que la nuez. Este. Así cositas los tengo en otro lado. O hasta el arroz. Lo vacío en otro lado. Porque pues. Si se dan cuenta. Es chiquita aquí. Y luego no cabe. Entonces reparto como que. Las otras cosas. Pero vean. Así quedó. Pues. Como les enseñé. Vean. Que está mejor. Al menos ya sé. Más o menos. En qué está todo. O. Ahora que me operen. Una de mis hermanas. Se va a venir unos días conmigo. Pues. Por lo menos que ya. Les sea más accesible. Más que nada. Lo hice por eso. Pues. Aunque tenga uno. El. Revoltijo. Como lo tenía yo. Uno que está en casa. Ya sabe uno. Como. Qué tiene uno. Y dónde. Más o menos. Pero alguien que pues. No. No es de casa. Digamos. Pues sí. Que no vive aquí. Este. Va a decir. Y ahora estoy. Qué hay acá. Y así. Pues ya más o menos. Va a ver qué hay. O ya puede ver. Qué hace falta. Pues así es como quedó. Y les voy a enseñar. Donde les. Donde les digo que tengo este. Lo demás. Miren. Aquí tengo estas. Que no sé si. Creo que las voy a meter hasta allá abajo. Este es el que está en uso. Mi caja de. Este. De la azúcar. Que les digo. El sustituto. También les quiero. Le quiero este. De acá un lugar. El este. De brazo. Bueno. Este sí va allá abajo. Del lavadrastes. Lo voy a poner ahí. Este detergente. También lo voy a sacar allá afuera. Y también. Este jabón. Este jabón. Este jabón. Para lavar servilletas. O ropa blanca. Pero como no están lavar. No he lavado nada a mano. Y este lo guardé. Porque también le quiero poner. Echar algo. Me gusta como para este. Es de estos cafés fríos. Me gusta para. Especiero. Y bueno. Aquí tengo este. Que compré. Porque voy a ocupar. Y aquí es donde les digo. Que tengo un poquito. Miren. Aquí es donde les digo. Que tengo grenetina. Por ahí está el arroz. Más azúcar. Acá. Porque tengo otro traste. Como. De dos o tres kilos. Que también lo dejé allá en la mesa. Porque ya no lo quiero meter. En la despensa. Y la verdad. Casi no lo ocupo. Yo creo que voy a regalar la mitad. Porque casi ya no ocupo. Es azúcar. Aquí tengo. Creo que es nuez. Bueno. En el caso que en todo eso. Hay arroz. Lentejas. Azúcar. La grenetina. Y. No sé que otras cosas tengo. Pero de granos. Así. Ay. No lo estoy enfocando. Ahí está. Nada más forré esta tabla. Ahí está el de hacer. Nada más jugo. Mi prensa. Y. Según yo. Mis decoraciones. Y pues bueno. Así es como tengo. Todo. Y pues ojalá. Ya me cansé de hablar. Ojalá. Este. Pues les haya entretenido. A lo mejor no ha gustado. Porque no fue en orden. No fue como yo quisiera. Como se dieron cuenta. Mis canastas. No entran. Así a lo largo. Para que quedara bien. O alcanzaran más canastas. Pero repito. Me doy por bien servida. Porque. Pues. Ya se ve mejor. Se ve un poco más en orden. Y pues bueno. Esto ha sido todo. Espero tener las noticias pronto. Sobre. Mi operación. Creo que ya. Más o menos. Va a ser. Porque hoy me va a hablar el doctor. Hoy es miércoles. Y yo creo que eso se lo subo al ratito. Y. El doctor me comentó. Que me va a hablar al rato. Pues espero tener ya. Fecha. Y pues ahí les aviso. Pues bueno. Esto ha sido todo en este video. Como les repito. Espero que les haya entretenido. Aunque sea. Ahí me entretuvo. Aunque sí me cansé un poco. De hablar. Y de enseñarles. Porque todo lo demás. Lo hizo mi niña. Y pues bueno. Espero. Que. Puedan compartir mi video. Si es la primera vez que llegaste. A. A este. Les enseño mi jardín. Si es la primera vez que llegaste. A este canal. Te. Te pido que te suscribas. Que actives la campanita. Ay. Perdón. Me canso. Y este. Regálame un like. Y pues bueno. Como siempre. Sonríe mucho. Ay. Este se me fue el avión. De lo que les digo. Pero bueno. Esta es la realidad. Cuídate mucho. Este. Sonríe mucho. Pero sobre todo. Quírete mucho. Mucho. Más. Bye. Adiós. 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 Adiós.